Hola, qué gusto darte la bienvenida. En WhatsApp Business puedes organizar tus chats y mensajes y encontrarlos fácilmente con etiquetas. Puedes crear hasta 20 etiquetas diferentes con colores distintos y añadirlas a un chat completo o a mensajes específicos dentro de un chat. ¿Quieres aprender a utilizarlas? Sigue estos sencillos pasos para comenzar. Para crear y aplicar etiquetas a un chat o mensaje en un dispositivo Android, mantén presionado el mensaje o chat, presiona Etiqueta y añade una etiqueta existente o una nueva. Para administrar y editar tus etiquetas, ve a la pestaña de chats en tu aplicación, presiona Más opciones y presiona Etiquetas. Si quieres aplicar una etiqueta a un chat en un teléfono iPhone, solo desliza el dedo hacia la izquierda, presiona Más y presiona Etiquetar chat. Y para etiquetar un mensaje dentro de un chat, mantén presionado el mensaje, presiona Más y presiona Etiquetar. Para administrar y editar tus etiquetas, ve a la parte superior de la pestaña Chats, desliza el dedo hacia abajo y presiona Etiquetas. Y eso es todo. Ahora estás listo para organizar tus chats y encontrarlos fácilmente.